La palabra nos invita a no ser como los fariseos y los escribas que se preocupaban por muchas cosas Hoy la palabra nos invita a estar en paz con Dios y en paz con nuestros hermanos Dice que si te acuerdas que antes de llevar la ofrenda al Señor y te acuerdas que estás de mitad con un hermano Deja la ofrenda y ve ante el hermano a pedirle perdón y luego vienes dispuesto a llevarle la ofrenda al Señor Que hoy el Señor nos invita a eso también como hermanos y hermanas a ponerme en paz ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Que ese sea el mensaje de hoy ¿Cómo puedo yo estar en paz con el Señor si no me he reconciliado con mis hermanos, con mi semejante? Que el Señor y la Virgen María les bendiga en este nuevo día que nos regala